Hola, soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de la clínica FinMadrid, doctor en ciencias biológicas y máster en hipnosis clínica. Bienvenidos a FinMadrid Hipnosis, el podcast de hipnología de la clínica FinMadrid. Hoy quiero hablaros de una aplicación interesante, práctica en la clínica de la hipnosis, que es lo que algunos llaman el hipnoparto, hipnoparto. La utilización de la hipnosis en el parto, fundamentalmente para aliviar el dolor, el malestar ocasionado por este proceso, que en algunos casos es bastante doloroso. En fin, los oyentes que hayan sido madres saben exactamente de qué estoy hablando. Lo cierto es que esto es una aplicación que, aunque no está generalizada, se puede utilizar. Un médico experto en hipnosis, un anestesista experto en hipnosis, podría utilizar la hipnosis para facilitar las labores del parto. No sé si algunos de los oyentes quizás recuerden hace unos años, me parece que en 2013 surgieron unas noticias en la prensa acerca de que la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra había utilizado la hipnosis para tener a su niño. Y no es que la Casa Real de Inglaterra lo confirmaran, pero lo cierto es que es una posibilidad. De hecho, decían que Kate Middleton, esta chica, había utilizado inclusive la hipnosis antes para aliviar las náuseas producto del embarazo, que ya estaría bien asesorada, de tal manera que había utilizado la hipnosis ya para reducir el malestar provocado por las náuseas, que es un tema diferente, pero que es otra aplicación práctica, se puede hacer. Utilizar simplemente eso para reducir o eliminar el malestar provocado por la comida cuando una mujer está embarazada. Esto es así, funciona, funciona muy bien. Y en el caso del parto, pues realmente, como ya hemos aclarado en otros programas, por supuesto en la hipnosis no hay, en ningún caso hay inconsciencia. Por lo tanto, de lo que se trata realmente es de aliviar el malestar, aliviar los dolores del parto. Y como también hemos explicado en otros programas, pues la hipnosis ha demostrado sin lugar a dudas, quizás el tema más estudiado y mejor contrastado, la hipnosis puede utilizarse como anestésico, aliviar el dolor y en este caso, pues reducir los malestares producto de las labores del parto. Esto es un hecho. Y si los oyentes no habían escuchado hablar antes de esta posibilidad, pues probablemente os sorprenda. Pero quizás podría contaros algo más acerca de la utilización de la hipnosis para reducir los labores del parto y de una figura universal de la ciencia que lo utilizó. Pero vamos a dejarlo eso para un próximo programa. Muchas gracias por vuestra atención y recuerden que pueden contactar conmigo si lo desean en Twitter, arroba cuadro Jorge o en la página web de la clínica www.fismadrid.es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!